A bailar, a bailar paisanos Y así suena la pura canción de Oaxaca Vale, le venimos yo, Demetrio Por eso, hizo el pasito, tío Y así seguimos con los alumnos, para la familia Bernabé, la familia Luna, también aquí tenemos presente la familia Santos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.